Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo grabar repeticiones en World of Tanks Beats. Pues bueno, primero que tienes que hacer es más abajo a la izquierda pulsar en ajustes, aquí seleccionamos otro y bueno, aquí tenemos grabar repeticiones y simplemente activamos y aquí podemos por ejemplo poner límite de repeticiones, por ejemplo 5 y ya está. Y bueno, si os gustó el vídeo, si este franfín es útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal, hasta luego.